En Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva Rey Señor mío. Y él dijo, si no te salvas Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lacar? Escucha bien amigos, una mujer le dijo al Rey, sálvame Rey Señor mío. Y el Rey le dijo, si no te salvas Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lacar? Alabamos el Señor para siempre. Dios hallaba bendición a los que escuchamos su palabra y hablamos de ella, porque sus palabras son fuentes de bendición. Alabados el Señor para siempre. Aleluya. Oye, ¿qué respuesta varón le dio este Rey a esta mujer? Si no te salvas Jehová, ¿de dónde te salvo yo? Aleluya. Hay poder en la sangre de Jesús. Estamos viviendo en un tiempo difícil y peligroso. Estamos viviendo en un momento acelerado. Estamos viviendo en un momento de necesidad. Estamos viviendo en un momento donde no hay paz. Donde todo el mundo quiere llegar primero. Alabados y adiós. Estamos viviendo en un tiempo donde la misericordia al ser humano se le ha olvidado. Pero la necesidad, por causa de los conflictos, de los problemas, alabados y adiós, se incrementa cada día. Aquí vemos una historia de un tiempo difícil, de un tiempo de hambre, de un tiempo de problemas, de un tiempo de necesidad. Habrá alguien de los que nos están escuchando, que no tenga problemas. Habrá alguien de los que nos están escuchando, que no tenga conflicto, sea emocional, sea económico, sea social. No importa la condición, todo el que está escuchando, tiene una necesidad. La Biblia dice que en los tiempos de los reyes, en la parte donde hemos leído, había una necesidad muy grande. Era tan grande, hermano, que la desesperación llegó al estado de que las mujeres estaban comiendo sus propios hijos. Alabados ser señores, era una situación difícil. Cuando un ser humano llega, aleluya, a la condición desesperante de asesinar a otro ser humano para beneficio propio. Aleluya, es una necesidad que pasa a los límites de todos los límites. Es terrible, mi amado. La Biblia dice que las mujeres se comían a sus hijos. Dos mujeres dijeron, hoy nos vamos a comer a mi hijo y mañana nos vamos a comer el tuyo. Alabados sea Dios. Dice la Biblia que en ese día tomaron el hijo de una mujer, lo picaron como pican los pollos aquí, lo cocinaron y se lo comieron. Al otro día le tocaba matar al otro niño, era una desesperación. Cuando el hombre tiene necesidad, el diablo toma su mente y lo pone a hacer cosas, mi amado, anti-humana y fra-humana. Cosas, hermano, que no son permitidas ni en la sociedad humana ni delante de la ley de Dios. La necesidad, mi amado, llegó a estas mujeres a una confusión y un caos que entendieron que la única solución para saciar su necesidad era matar a sus hijos y comérselos. Pero algo pasó con la última mujer, porque cuando tocaba matar a su hijo, dice la Biblia, que ella lo escondió. En ese momento venía pasando el hombre más importante de la nación, el rey, en este tiempo, el presidente. El presidente es el ser humano que tiene la facultad de poder delegar una función, un mandato, una ley, para resolverle una situación a cualquier persona. El presidente, el rey, es el hombre que tiene la palabra de determinar y decidir, de arreglar o romper, alabándose a Dios, por su mandato y por su orden y por su posición ante la sociedad. Aquella mujer entendía que la situación tan grande que ella tenía, nadie la podía resolver, solamente el rey o el presidente. Y en ese mismo momento va pasando el rey por donde está la discusión de aquellas mujeres que se habían comido a sus hijos. Cuando va pasando el rey, una mujer mira al rey y le grite y le dice, salva a los reyes, señor mío, porque hay personas que entienden que la situación que están viviendo una persona con otra posición económica es que la puede resolver, alabándose a Dios para siempre. Hay poder en la sangre, hay poder en la sangre de Jesús, pero déjame decirte que hay necesidad, hay situaciones en la vida, hay momentos difíciles en la vida, cuando la fuerza del ser humano no basta para resolverlo. Aquella mujer le dice, rey, sálvanos, sálvanos. Pero el rey entendiendo la magnitud de la situación dice, si no te salva, Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Así es, Jehová. Bendito Dios. Hay personas en este mercado que han tenido situaciones difíciles y han buscado la solución, no delante del rey, no delante del presidente, pero delante de alguien que no entiende que tiene autoridad. ¿Quién tiene autoridad humanamente? Un brujo tiene más autoridad que cualquier persona normal, porque trabaja con las fuerzas ocultas de la tiniebla. Pero déjame decirte que las fuerzas ocultas de la tiniebla tienen límite. Aleluya. Aquel rey podía representar el centro de espiritismo, chistería, santería, alabados sea Dios, una fuerza sobrenatural delante de un humano natural, alabados sea Dios. Pero aquella fuerza, viendo a aquella mujer, le dijo, si no te salva, Jehová, ¿de dónde rayos te salvo yo? En esta mañana te estoy diciendo que si tú buscas la solución fuera de Jehová, no la vas a encontrar. Podrá visitar los que tienen dinero, podrá visitar a los políticos, podrá visitar a los brujos y hechiceros. Hay una sola salida, delante de Dios se llama Jesucristo, él dijo, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la vida. Hay un solo que fue delante, la respuesta es tu pregunta, si no te salva, Jehová, te lleva el diablo. Es así, guay, 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 adorado Dios, bendito Dios. El perro tiene cuatro patas y corre un solo camino, el hombre tiene dos pies y quiere andar cuatro caminos. Bendito Dios. Cuando estamos delante de la muerte, cuando estamos delante de la desgracia, alabándose a Dios, hay un solo que puede dar una palabra de cambio, hay un solo que puede dar una palabra de vida. Se llama el Rey de Rey y Señor de Señores, el que se levantó del perro muerto, el único que le dijo a la muerte, muerte, yo soy tu muerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No es en vado que Dios, porque estos hermanos no han abierto las puertas de este servicio aquí, de este ministerio. Dios ha entendido en su poder que en este entorno hay muchas personas que nunca han ido a una iglesia, pero que Dios le ama. Amén. Aquí hay gente que van a los brujos de los que nos rodean, pero Dios le ama. Amén. Aquí hay gente que tiene maldés en el corazón, pero Dios le ama. Amén. Y por encima de la brujería, y por encima de la maldad, Dios le manda una palabra, se la va a sembrar en el corazón y por encima del diablo lo va a salvar. Dios le ama, Dios le ama, Dios le ama. Dios le ama, Dios le ama, Dios le ama, Dios le ama. Nadie le ama, Dios le ama. Nadie le ama el propósito de Dios. Y el propósito de Dios se está sembrando en este mercado. Amén. Aleluya. Y cuando pasen los días, mi amado, solamente oyemos los testimonios. Estaba en el mercado un varón de una palabra y cuando estaba en el silencio de la noche no podía contenerme. Esa palabra rotundaba en mi cabeza. Mis ojos lloraban y yo no sabía por qué. Y tú vas a ir corriendo en mi iglesia, hoy soy cristiano, la gloria de Dios. Mi casa tenía problemas. En mi casa estaban los temores. Hoy somos libres. Hoy somos libres. Hoy somos sin deuda. Hoy somos sin enfermedad. Hoy le cantamos por una palabra de Dios en este lugar. Aleluya. Aleluya. Mi Señor. Aleluya. ¿De dónde viene tu socorro? Aleluya. Aquella mujer creía que tu socorro venía de los hombres. Te voy a decir algo. No hay hombre sobre la parte de la tierra que pueda resolver tu situación, necesidad o problema. No hay hombre sobre la parte de la tierra. No hay autoridad. No hay quien pueda, mi amado, con el problema que tú tienes. La solución de tu problema viene del cielo. Es parte del Dios del cielo. El que hizo los cielos y la tierra. Aquel que el diablo le tiene miedo a los demonios y el infierno tiembla. Hay un solo que rompe cadenas. Amén. Amén. Por eso fue que él dijo, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Aleluya. Ahora, cuando el hombre está luchando con algo y es más fuerte que él, suceden dos cosas. Deja que ese más fuerte te mate o te unes a él para poder vivir en paz. Aleluya. 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 Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. Es terrible, mi amado, la necesidad de ese perante gente que están escuchando y están ignorando. Pero no importa, Dios está ahí en su misericordia. Dios va a llevar una palabra como quiera. Esas cadenas que impiden a que tú escuches la palabra de Dios que te detenga. Aleluya. Van a ser quebrantadas, rotas por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Aquella mujer grita como muchos de los que están aquí han gritado. ¿Qué voy a hacer? Todo se está derrumbando, todo se está muriendo. Aleluya. Hubo un hombre que dijo, Dios mío, lo he luchado todo. Ahora no sé qué voy a hacer, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y hizo silencio. Tuvo la visión y tuvo que abrir su voz y decir, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu peor nevaladero. Escucha bien. Tu socorro viene de Jehová. Por eso aquel hombre le dijo, si no te salvas Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Amén. Glorado, Dios santo. A mí lo que me hace falta es dinero para yo también, dijo alguien. Aleluya. Y cuando miró la noticia, vio que decía, Lee Clay, multimillonario, más de 100 mil millones en euros, termina de quitarse la vida en una desesperación. Alabado sea el Señor. ¿Cómo es posible que tú dices que para tú estar bien sobre la paz de la tierra, necesita dinero? Y la noticia está hablando de un hombre que era multimillonario y se quita la vida por una desesperación. Alabado sea Dios. Parece ilógico, mi amado, es que la solución de la vida, la fuente de la paz, ni viene por el dinero, ni viene por los vicios, ni viene por la mujer. Alabado sea el Señor. Aquel rey abrió su boca y dijo, si no te salvas Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Yo puedo venir con renombre, yo puedo venir con dinero, puedo saciarte el hambre de hoy, pero ¿quién va a salvar tu alma? La salvación del alma viene de Jehová, a través de Jesucristo, no hay otra fuente, no importa tu condición, no importa el macho de hombres que tú seas, tú necesitas de Dios. Amén. Así es, Cristo viene. Y tú sabes lo parejero que el hombre cuando está en buena. Y no mira para los naves, y es como el pavo real se abre, aleluya. Pero cuando ve la sombra de la muerte que está delante de ellos, cuando el médico dice cáncer terminal, cuando el médico dice un SIDA sin retroceso, cuando la ciencia dice un tumor incurable, mi amado, empieza el miedo, empieza el pánico. Al amado sea Dios, el hombre le tiene miedo a cualquier cosa, aleluya. Pero él dijo, venid a mí los que están cargados y cansados, yo lo haré descansado. Al amado sea Dios para siempre, por eso reprendemos toda amariza del diablo, todo lo que impida que tú entiendas, que la gloria de Dios tiene que estar a tu casa. Por más que corra, te cansará. Por más que busque, te morirás. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque ya alguien dijo por ahí, pero convertir también se muere. ¿Cuál es la diferencia, mi amado? Que no es como dicen muchos, que la muerte es el fin. No, la muerte, según los estudios profundos, se ha determinado entender de una manera sencilla. La muerte es la puerta a la eternidad. Lo que pasa es que hay dos eternidades, hay dos eternidades. La muerte es la puerta a la eternidad, varón, pero hay dos eternidades. La vida eterna en Cristo Jesús, y la perdición eterna en el lugar que de fuego ya sufre, donde hay ese chorro y el crujir de dientes. Aleluya. Ahora, cuando tú pases la muerte, ¿a cuál de esa eternidad tú irás? Bueno, allá después que yo me muera, yo elijo dónde ir. No, te equivocaste. Aleluya. Te equivocaste. La decisión a dónde tú irás después que partas de esta vida, la tienes que tomar ahora. Ahora es el momento de tú determinar a qué lugar irás después que pase la puerta de la muerte. Bendito Dios. Alabado sea Dios. Aquí es que tienes que determinar y entender. Aquellas mujeres no sabían cuál era la solución. Y fueron a un lugar donde ellos entendían que ahí iban a terminar todos los problemas. Y cuando llegaron allá, allá estaban peor que ella. Pero le dieron la noticia. Si no te salvas Jehová, no busques. No hay solución. Si no te salvas Jehová, moriré en tu problema. Si no te salvas Jehová, caerás en el infierno. Si no te salvas Jehová, nadie te puede salvar. Alguien dijo, no, mírate de esa cuestión, marrón. Sal de ese rol. Que después que yo me muera, mi familia le pagan. Me hacen tres, diez rezados. Me sacan del purgatorio y vuelvo a la gloria. Mentira del diablo. Dice la Biblia que el hombre, aleluya, el árbol como cae, así se quedará. Y después de la muerte no hay memoria de Dios. Aleluya. Hay una sola salida, se llama el Cristo de la gloria. Hay una sola solución, se llama el Cristo de la gloria. Si yo les pregunto a alguien, ¿quiere ir para el de Satanás? No. Hasta yo lo dijera. ¿Quiere ir para el de Dios? Sí. Y yo también lo digo. Te bendigo porque quiere ir donde Dios. Ahora, ¿sabes tú el camino para llegar donde Dios? Porque si hay alguien que no es de aquí de San Pedro. Yo le digo, ¿tú querés ir al play? Sí. Vete para el play y está por ahí. Seguro que se va a perder. Porque, yo le bendiga. Porque él no sabe el camino para llegar al play. Alguien quiere llegar a Dios. Pero si no toma el camino para llegar a Dios, se va a perder. Ahora, el camino, la calle, tiene nombre. ¿Para qué le ponen nombre a la calle? Para cuando yo te diga a ti, vete por la circunvalación. O vete por la, ¿cómo le llaman esa calle adelante? La circunvalación. Yo lo que voy a buscar, una esquina que diga, calle circunvalación. Y coge por esa calle para allá. Porque me dijeron el nombre del camino para llegar al play. Ahora, ¿cómo se llama el camino para llegar a Dios? Un solo. Jesucristo. Al final de ese camino, tiene una puerta. Y la puerta, no hay que golpearla, nada más hay que hablarle. Porque tiene nombre. Y se llama también Jesucristo. O sea, que para llegar a Dios, necesita ir un camino. Y al final, abrir una puerta y entrar a la gloria del Eterno. No le busquen nombre, ya lo tiene. Se llama Jesucristo. Aquel que murió en la cruz del Calvario. Aquel que permite que tus hermanos, en vez de tener una jornada y se para su casa. Tiene que tomar par de horas de calor aquí y sudarla. Y leer la palabra y permitir que el Espíritu Santo revele. Una palabra específica para alguien necesitado, alabado sea de Dios. Aleluya. Porque Dios tiene propósitos contigo. Por eso en vano. Que tú te estás escuchando, no es porque tú quieres. Es que el Espíritu Santo sabe. Que dentro de ti hay una cadena que te está rastrando. Que te está subjugando. Que te está llevando el precipicio a la tiniebla. Pero Dios dice, por encima de todo, yo te voy a dar vida y vida en abundancia. Por encima de los que te odian. Por encima del diablo. Por encima de la muerte. Yo voy a darte vida. Y vida en abundancia. Yo conozco mucha gente que de noche, de día, tú lo ves riéndose. Y de noche en sus almohadas son testigos de las lágrimas que sueltan. Hay personas que de día están dormiendo y de noche están para arriba y para abajo. Y cuando llega la madrugada hay un vacío profundo en su sed. Y se sienten sucios y amados. Porque el hombre anda buscando una salida, una solución. Aleluya. Pero te diré lo mismo que dijo aquel rey. Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Barón, yo vendo aquí, te pongo una mano en plato. Te lo vas a comer, ahorita tú vas a ir con hambre. Hay una necesidad interna en el ser humano. Que viene de Dios a través de Jesucristo. Y aunque tú no lo creas, lo necesitas. Aunque tú no lo aceptes, lo necesitas. Aunque tú lo ignores, lo necesitas. Aunque no pase ahora, pero habla con Dios en tu casa. Dile Dios, tú eres mi creador, ayúdame a salir de esto. Dile que te ayude a romper la cadena. Dile a Dios que permita que el Espíritu Santo te ponga fe. Para creer lo que dice la palabra. Para que pueda salir del lodo, del chugo. De la cadena, de la opresión. Amén. Gloria a Dios. Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar? No hay salvación fuera de Él. No hay misericordia fuera de Él. Dios bendiga tu vida, tu familia, tu finanza, tu salud. Dios bendiga tu trabajo, tu empleo, alabado sea el Señor. Dios bendiga tu negocio, tu entrada y tu salida. En el nombre de Jesús. Por cuando te detuviste escuchar la palabra de Dios. Declaro bendición sobre tu vida. Y que el Espíritu Santo ministre tu vida de una manera especial. En el nombre poderoso de Jesús. Dios bendiga tu vida.